Buenas tardes a todos. Una vez más, Federación Profesional del Taxi pone a disposición de todos vosotros un vídeo demostrativo para poder hacer esta ayuda al sector del taxi, en la cual va a haber 5 millones de euros y el periodo de presentación va a ser indiferente de lo presente ese primer día como el último. Estos 5 millones se van a dividir entre todas las presentaciones de solicitudes que hagan los titulares de licencia. Y bueno, pues tocaremos, si lo piden los 15.723, tocaremos más o menos a los 318 euros. A continuación vamos a iniciar el vídeo para que los que tengáis la posibilidad a través de un PIN, certificado digital o DNI con rector, podáis hacerla desde vuestra casa. Nos entramos en Google, en el buscador y buscamos Ayuntamiento de Madrid. Aquí vemos en la pantalla del Ayuntamiento de Madrid, pinchamos donde pone Sede Electrónica y nos abriría directamente en los trámites y gestiones de la página del Ayuntamiento de Madrid. En Buscar Trámite o Servicio podéis ver que hemos puesto Ayudas al sector del taxi. Una vez que le damos a buscar, aparece Ayudas al sector del taxi, donde pinchamos, se abre y nos da la posibilidad de tramitarlo en línea. Vamos a hacer el trámite en línea y aquí nos da las cuatro opciones que podemos hacerlo digitalmente en la página del Ayuntamiento. Podemos hacerlo a través de Crave PIN, de Crave Permanente, del DNI o certificado electrónico y, bueno, la última sería si estuviéramos como usuarios registrados en el Ayuntamiento de Madrid. Ayudas al sector del taxi. En esta página pincharíamos en donde seleccionan la acción que desea realizar, tramitar una nueva solicitud y en la parte de abajo nos sale persona o entidad interesada, que sería lo que tendríamos que pinchar si lo hiciéramos nosotros. A continuación nos saldría certificado digital, porque en este momento lo estamos haciendo con el DNI electrónico, pincharíamos nuestro nombre y daríamos a aceptar y ya entraríamos directamente en la solicitud que tenemos que rellenar. Rellenamos en el punto número uno, documento, nombre, primer apellido, segundo apellido, país, provincia, municipio, tipo, vía, domicilio, numeración, correo electrónico, número de móvil y código postal. Y un poquito más abajo rellenaríamos y pincharíamos donde pone recibir la confirmación por correo electrónico o vía SMS. A continuación, el siguiente punto dos, no hay que rellenar nada y en el punto número tres, a efecto de notificación, con pinchar en la parte del cuadrito negro que pone copiar datos del interesado, automáticamente se copiarían los datos que hemos copiado en el punto anterior. En el punto número cuatro, pondríamos la licencia de autotaxi con la que trabajamos. Documentación a portal, el documento T y el punto seis, declaraciones. Pinchamos dentro del punto seis, el cuadrito del uno, dos, tres, cuatro, cinco, como que entendemos y aceptamos. Y abajo del todo le damos a continuar. Ahora vamos al punto en donde estaríamos en el documento T y tendríamos que rellenar lo que tiene asterisco, número de control, entidad, sucursal y el número de cuenta en las tres últimas casillas de cuatro en cuatro números. Órganos solicitantes no hay que rellenar y documentación a portal tampoco. Le damos a continuar. Le damos a continuar. No hay que adjuntar ningún tipo de documento. Le damos a continuar. Y aquí vamos a darle en el botón de firmar y registrar. Aquí podríamos verificar el documento que hemos rellenado para repasar todos los datos que hemos puesto. Nos saldría el documento entero que vamos a registrar. Y en la parte de abajo que no vemos estaría la parte de firmar y registrar. Una vez que le damos a firmar, automáticamente nos saldría esta pantalla. La presentación en el registro se ha realizado correctamente. Es fácil, sencillo. Pero aún así, Federación Profesional del Taxi va a poner en la disposición de todos sus asociados, de forma totalmente gratuita, un calendario en el día de hoy en donde podréis apuntaros. Y lo único que tendréis que hacer es pasar a firmar esa solicitud y nosotros la entregaremos y la registraremos en vuestro nombre. Un saludo a todos y siempre, Federación.